No te incomodas mirarme tan triste Te ríes cuando te estoy llamando De pronto un día la suerte te cambie Sé que muy alto te sientes volando De pronto mi estrella brille mejor Algún día cobraré ya tu engaño Tan altiva la miro pasar Asegurando el paso entre los pasos Este potranca que pude domar Yo fui el primer jinete que has probado Ya sabes donde te puedo esperar Yo no lo niego te estoy extrañando De mis potrancas tu eres la mejor Al devolver pa' seguirte ensillando Ay eso si mujer Tu eres potranca de mi manada Y aquí te sigo esperando Para volverte a ensillar Claro que sí El que sea dueño tiene que enterarse De conocer toditos tus resabios No has cambiado tu caminar fino Parece que nadie te haya montado Yo con la rienda he sido el mejor Dígale a todos que yo soy tu amor Tan altiva la miro pasar Asegurando el paso entre los pasos Este potranca que pude domar Yo fui el primer jinete que has probado Ya sabes donde te puedo esperar Yo no lo niego te estoy extrañando De mis potrancas tu eres la mejor Al devolver pa' seguirte ensillando De mis potrancas tu eres la mejor Al devolver pa' seguirte ensillando